¿Llevas aquí mucho tiempo? Es una noche importante. Tengo mis rituales. Eso es lo que me preocupa. Relájate. Al romper con Beth me deshice de muchos malos hábitos. No creo que eso funcione así. ¿Podrías buscar un grupo de apoyo? ¿O tratamiento? O podría irme de aquí. ¿Qué? Monique me expulsó. Oren. Me asusté un momento. Luego empecé a hacer llamadas. Y dos escuelas en Nueva York me aceptarán. Lo siento. Sé que no debe ser fácil. ¿Para mí? Yo estoy bien. Si te vas, tú te vas a derrumbar. ¿Qué hay de Beth? ¿Qué tiene? Le marqué como diez veces y no me responde. ¿Y solo te irás? Lo que haré, Shane, es vivir mi vida por primera vez. Estaré bien. ¿Y Nivea? Tienes una oportunidad, Oren. ¿Solo vas a dejarla ir? Resulta que casi éramos... Debo admitir que ese fue nuestro mejor baile. Puedes estar feliz, Nivea. Ya eres grande. Espero tengas razón. ¿Beth? ¿Lograste entrar? No puede ser. Algunas cosas cambian. Pero otras no tan fácil.